Debido a la temporada invernal del año 2011, una corriente torrencial de la microcuenca La Viejita, destruyó la presa del balneario San Antonio, la cual había cumplido su vida útil. La administración municipal, unidos construyendo el San Carlos que queremos, conscientes de la importancia de hecho lugar para el turismo y esparcimiento de los sancarlitanos, proyecta la construcción de una nueva presa y la remodelación de la zona. Sin embargo, para ello se hace necesario obtener el permiso de ocupación de cauce de conformidad con el Decreto 28.11 de 1974 y la Ley 99 de 1993, por parte de la Autoridad Ambiental, en este caso Cornare. Para la expedición de dicho permiso, el municipio debe presentar solicitud de permiso de ocupación de cauce, diseños arquitectónicos, estudios hidrobiológicos, estudios hidráulicos. Es de anotar que para la realización de los estudios, estos necesitan de un tiempo prudencial. Por ejemplo, los estudios hidráulicos deben realizarse obteniendo los niveles mínimos y máximos de la quebrada, los cuales deben hacerse en épocas de verano e invierno. Por lo tanto, solicitamos a la comunidad comprender estos hechos y los invitamos a disfrutar de los otros balnearios y sitios turísticos con los que cuenta nuestro municipio. Gracias por ver el video.